Sí, yo creo que de la mejor manera, porque si vuelve a pasar al Estado, ahí tendríamos más posibilidades, creo que está a cargo ahora de Belgrano Cargas, el tema de esto, lo que se estatizó nuevamente, y bueno, tendríamos que empezar a pedir los predios, para empezar a poder trabajar sobre él. Lo que pasa es que al estar concesionado, bueno, es todo un engorro, a nosotros nos costaba mucho dinero mantenerlo, ustedes saben que cruza prácticamente todo el pueblo, así que creo que es una buena noticia, voy a tener que viajar a Buenos Aires, hablar con la gente de Belgrano Cargas, tratar de ver la posibilidad de empezar a agarrarle como quien dice la punta del hilo, para empezar a gestionar sobre estos terrenos que nos vendrían muy bien para distintos entrenamientos, ¿no es cierto?, en un terrenaco, así que estamos un poquito a la expectativa, a ver de lo que puede llegar a pasar, no sé cuándo viajaré, pero esto es una buena noticia para nosotros, porque bueno, nos cambia totalmente el panorama respecto a ese predio que cruza toda nuestra localidad. ¡Gracias!